Un venezolano Lo tomaron, estoy acá con el carabinero Acá con el teléfono Acá el carabinero, en la comisaría Acá la nube de Acá la nube de Acá Acabo de ser testigo de un asalto e incluso hasta a mí me ha venido eso con cuchillas Bueno, lamentablemente esta gente entra desesperada aquí como emigrante y el gobierno de Chile digamos no nos ha apoyado en este sentido en darnos digamos una seguridad o ver cuáles son delincuentes pero la verdad que la verdad que igual esta gente digamos se ha portado muy agresiva yo en este momento estoy siendo testigo digamos de fui testigo de un asalto y ahora por supuesto digamos hasta a mí me amenazó con con un arma blanca bueno afortunadamente lo pillaron entonces la víctima está encho del vehículo señora ¿qué más puede decir usted? yo también fui testigo a usted se lo quitó violentamente violentamente mire me pinzó las manos me pinzó así y como yo le iba a quitar el celular me pinó así ah le pinzó las manos también no si venía muy agresivo con el cuchillo si cuando yo lo iba a atajar me dio un corte así que bueno afortunadamente lo detuvieron esto es para que vean lo que lo que ha hecho el gobierno de Chile con nosotros digamos la protección que nos ha dado como Estado en dejar entrar a puro delincuente lamentable muy lamentable gracias